¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo siento chicos, llegó uno con una furgoneta, lo siento porque ahí no puedo salir con mucha prisa. Gracias, que me he enseñado dónde vas y así puedo salir un poco antes de llegar a la cruz. Así chicos y amigos de YouTube, el lunes, empezamos otra semanita. Bueno, ya lo hemos empezado antes, solo que me han puesto la cámara, me llegó domingo, domingo me llegó el pedido de aparatito este que me faltaba para poder arreglar el sonido. El sonido ya lo sé que estaba mal. Bueno, creo que ahora se va bien. Voy a comprobar la montaje. Voy a comprobar la montaje. Han probado un poco, haciendo una prueba de micrófono, a ver cómo va. Porque este problema, la cámara de GoPro, no puedes adaptar micrófono sin un aparatito este, pequeñito, un día les voy a enseñar. Y con micrófono interno se queda cortito. Coge y como la cámara está un poco lejos, faltaría estar muy cerca de tu boca. Sobre todo mi voz, lo tengo perdido del camino por ahí. El voz. Bueno, señores, nos hacemos mayores y no hay remedio. Un día nublado, parece que quiero ver, no lo sé, por la mañana tenía una pinta buena del sol y tal. Y nada, ahora parece que se ha cambiado. Está bien, no está frío, son 13 grados. Tampoco nos podemos quejar. Sí, señores, que nada. Vamos a la marchita. Salí un poco tarde de fábrica de ahí, porque tardó, tardó mucho entre descargar, cargar. No hay que hacer. No hay que hacer. No hay que hacer. No hay que hacer. No lo sé. Vamos acostumbrado a ponerlo, a verlo ahí en cualquier momento. Me está indicando cuánto kilómetro me queda, cuánto tiempo. Tengo una buena marca de GPS, es viejo, no es nuevo, que me está cogiendo la media de mi camión y me está calculando. Yo puedo decir con precisión la que ahora voy a llegar. Esto, en cambio, tiene uno más moderno, más bueno. No, no, esto le está calculando la ruta como son turismo. No lo está haciendo la media de desplazamiento. Esto sí, esto es muy antiguo. Lo tengo mucho, mucho tiempo. Esto, los GPS, esto ha cambiado mucho el transporte y Google Maps. Así, ahora, subes, pones la dirección y para adelante. Tiempo atrás, y no mucho, yo de aquí de España, a México Internacional, con un montón, una biblioteca de mapas, haciéndome la ruta esta tarde para mañana. Y, nada, la final, llegó el GPS y Google Maps. Hasta luego, Lucas, nadie no compra mapa o nadie no para la gasolinera de la entrada del pueblo. Como paramos todo el mundo a preguntar. Era, no lo sé, como lo han hecho otros. Yo siempre, en un sitio donde no lo conocía y no lo tenía yo, no lo tenía bien colocado a saber por dónde ando. Yo, la primera gasolinera de entrada del pueblo, en todos los países por donde ando yo, que era Francia, Bélgica, Holanda, Alemania, Inglaterra, lo han tocado. Me han tocado y, la verdad, que teníamos mucha ilusión de irme en Inglaterra. Y, bueno, como han bajado ahí la nacional. Ya. Bueno. Con Jaleo acá y la frontera ahí. Y con los días de espera, como está ahora últimamente, tampoco han perdido mucha cosa. Un chico. Un chico guapo, moderno. Así que nada. La salvación era gasolinera. Y hablando del idioma de los manos. Señor, señora, aquí quiero yo llegar. Y así he aprendido en todos los países. Alemania, Francia, como se llama, la izquierda, la derecha, adelante. En alemán, Linx, Rex, Gradeaus, Francia, Agus, a droite. Y tampoco han estudiado, ninguna idea. Esto le han cojido del camino. Chargé, deschargé. En alemán, Laden, Abladen. Muchas cosas, muchas. Esto, como camionero. Acá empieza a llover. Esto, como camionero, te da mucha satisfacción. Bueno, a quien le gusta. Porque en este trabajo... Tiene que gustarte. Porque... Es así. Sin hacer algo que te gusta. Y que no estás nunca contento. No, no se puede. En cualquier trabajo. No, de camionero. Y más aquí. Aquí te falta un poco de sacrificio. Dormir en camión. Y yo hablo con mi mujer. Con Carmen. Y le digo siempre. Carmen, yo dormí más en camión como contigo. En 32 años. Que tenemos juntos. La verdad es esto. Pero... Cada semana... Y ojo. Antiguamente. Cuando hacía... Viaje internacional. Era muy diferente. Ahora por lo menos llego. Fiendo semana. Una vez la semana... Una vez... Por medio la semana llego. Esto... Esto... Antes... Salía un viaje... Subía a Rusia. La Riga. Era un viaje de tres semanas. Y no era mucho kilómetro. Para decir la verdad. Son unos... No lo sé. 2.800... Por ahí. Era un viaje de casi 6.000. Ida y vuelta. No me recuerdo exactamente ahora. ¿Qué pasaba? Que... Yo como trabajamos... El matadero. Que me han comentado en otro vídeo. Llevaba siempre carne. Y... Con carne... Pasando la aduana. Era un poco más complicado. Se trabajaba con carne tir. Aduana de entrada. Aduana de salida. Pasando por médico. Me refiero yo. Todo... Los... Aduanas... Te frenaba. Te frenaba mucho el viaje. Te faltaba mucha hora de esperar. La coda ahí. Era kilométrica. Y bueno. Y... Era otra cosa. Cuando llegué al destino. Que el propietario. De la carne. Tardaba a pagar. La taxa aduanera. Sin esta no se podía descargar. O... O nos juntamos muchos camiones. Ahí. Y... Así va. Así va. Así va. Esta cosa. Va a empezar a llover. Se cambió el tiempo. Bueno. La radio ha avisado de lluvia. Ya la hemos escuchado yo. Que va a llover. Aquí por esta parte. Esta mañana. Por ahí. Estaba un tráfico. Para subirme. Madre mía. Bueno. Ampliado también. La hora en punta. La hora cuando todo el mundo. Corre. Para llegar al trabajo. Y la final. Bueno. Despachito han llegado. Han llegado. Bien. Solo. Por. Por C17. Esto. La hora en punto. Siempre. Siempre hay. Atascos. Nos juntamos mucho. Es una carretera que. Viene del Vic. A Barcelona. Y es normal. La hora en punto. Encontrar. En cualquier. Lugar del mundo. La hora en punto. Hay. Hay. Mucho tráfico. Vamos. Y. Subimos. La. Ap7. Dirección. Tarragona. Principal. Autopista. Del Mediterráneo. Y. Así vamos. Así vamos. Y. Nos quedamos. La derecha. Porque. Nosotros. Salimos. Por la. Del servicio. Lateral. Del C58. No. Falta. Incorporarme. ¿Qué? Qué mercedes. Qué mercedes guapo! Muy bien, no hay nadie, todo para mí, puf, otro caballo, que pasó, Sabadell, empezamos a cruzar el Sabadell y la séptima ponte cuando salgo, si recuerdo bien, tengo que salir por lateral y coger la carretera de Castelar de Vallés. A mí me falta irme despacio, porque tengo los paletes remontados, tengo 52 paletes americano, alto hasta el techo, Peso, creo que da por 23 mil y pico. Es un peso exagerado, bueno, espeso. Vamos a coger el cario de la izquierda, porque es de derecho, se va, para arriba, nosotros vamos para abajo. Ahí tenemos, señores, el Sabadell, Sabadell. Vea, como siempre, vamos intermitente. Vamos a ver quién viene detrás mío, de momento nadie. Vamos a ver quién viene detrás mío. Bueno. Ahí hay un semáforo que... Se junta mucho camiones, coches, tengo sed. Aprovecha de almorzar ahí cuando me cargo de esto, chicos. Bueno. ¿Algo pasa o qué pasa? Algo pasa o qué pasa? Señora, te metes por ángulo muerto y no te veo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te metes tan apretadito de mi camión? ¿Han visto yo que muchos compañeros tienen puesto una pegatina en la puerta derecha y la puerta izquierda con ángulo muerto? No. No estoy seguro que le pide la gendarmería francesa para tenerlo, para concienciar un poco los choferes de turismo que ahí, la derecha, hay un ángulo muerto. Pero yo, en broma, han dicho que si los conductores de turismo no ve el trailer, tampoco va a ver la pegatina esta que tiene un palmo. O tampoco le va a dar importancia. en broma y la derecha. Yo entiendo la prisa que no entiendo. Eso, ¿por qué no te vas dos metros más adelante para caer en mi vista? Y métete. Yo te dejo, yo dejo siempre. No aprieto a nadie. Yo lo dejo incorporarse Porque estoy consciente Que se va a incorporar Menos de un minuto 30 segundos va a coger otro caribe Y se va Solo casi somos Pegado ahí Muro del camión derecho Y Aprieto a arrancar 40 toneladas Y pasa, pasa que pasa Bueno, yo doy la gracia a Dios Que no han tenido ningún accidente Bueno, a ver Con mi coche pequeño Han entrado en una rotonda Porque A ver, ahí era culpa común De la final que han dado yo parte Es el único accidente que han tenido en mi vida Mi hijo Paul jugaba fútbol Y me ha ido un partido de fútbol Y saliendo de ahí Charlando como ha ido el partido Y tal En una rotonda estaba uno Con señal puesto Derecho Y yo me ha enfiado Que esto se va a ir La derecha Y han salido Y justo ahí Un poco arrascado Tampoco le han hecho ni daño Ni nada Y yo era culpable Porque yo me entraba en una rotonda Y bueno Es único Único que yo A la mecho Esto señor Si Su ha ido Cuando entramos en mi campo visual Esto si Así te la gustó Claro No te pegas No te pegas Tanto turismo O salido todo el mundo De compra Ok Un poco se han levantado Los restricciones Y mira Que está la caratera Otra vez Ahora podemos Circular Si no me equivoco Nuestra comarca Nuestra comarca Y ya se nota Esta mañana también Estoy bien Si se levanta La restricción Y Se va Este virus Y Todo lo que hay por ahí En otra parte En otro mundo Subirse arriba El virus A dejarme en paz Castigado un año Sin salir Sin disfrutar Sin nada A ver A ver si se termina Con vaccina Ahora parece que Se ve el final Del túnel No está cercano Da bueno Algo más cerca Mantenga la distancia Social Vámonos Es que Los planes Como digo Mira No sale Como pensamos Han dicho Que sobre la media Día La 12 Voy a estar ahí Han perdido Unos 10 11 minutos Aquí Rojo Semáforo Rojo A ver Si se va El virus Porque Tampoco podemos Hacer Los planes De vacaciones Queremos Vacaciones Queremos Yo por lo menos Quiero Esa es A ver si no se cambia Que dura Que dura poco El semáforo Mira Que han pasado bien La Hay muchos camiones, hay mucho turismo Mira acá, hay unos camiones El chauffeur de autobús me dejó Voy a correr el camino derecho Tiene una estación ahí No, veo que no ha parado No, nada poquito Amarillo Amarillo y rojo Bingo A ver si voy a quitare el vicio este Me han quitado 9 meses Y hemos ido perfecto Después de 9 meses Hemos empezado otra vez Y han fumado más Y fumo más ahora Y ahora Uff Quiero, quiero intentar Bueno Quiero dejarle para ser claro Hablar ahí Ahí cuando Quieres una cosa Tienes que estar Con la cabeza Bien A decir Hombre Yo estoy quien manda Lo dejo Y hasta llevo Luca Bueno Bueno Ya salimos Ya salimos Y cogemos La carretera La carretera de Castellán del Valles Y queda poquito Queda poquito Queda poquito Ahora que no entra Y Eso es Estamos 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 bien Estamos bien El verde Otra vez El verde Otra vez Cogemos la onda verde Vámonos Bota de lluvia otra vez Tic, tic Vámonos 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 Castellán del Valles Ambulancia 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 Ya no queda poco Salimos de Sabadell Y Subimos una cuesta La derecha Y enfrente Vamos a tener la fábrica El Castellán se queda más adelante El polígono ahí está El primero del polígono Y luego El Castellán del Valles Botea Botea, Botea Limitao las 60 Ya no podemos ni 60 Vámonos Tú dale Que yo no puedo Ahí cae un poco más A ver si descargo Sin lluvia A ver A ver si descargo Sin llover Bueno Tengo equipamiento de lluvia ahí Y lo pongo Y no pasa nada No va a ser ni la primera Ni la última vez Abre dos laterales Con lluvia Bueno Ya estamos Ya estamos Ya estamos Llegamos Y Bueno señores Viajando con Valentín Hemos hecho juntos Un viaje Un viaje Un viaje Bonito Corto Cruzando por medio Sabadell Y bueno Y ya llegamos Ya llegamos O Y ya llegamos Lo acabé Si Y Y Y Y Y Y Y Y Vamos, chico. Bueno, ya la he aparcado, no está muy muy bien, no tengo otra opción, y nada, chicos, me despido de vosotros, voy a entregar papeles, a ver cómo me va a ir. Venga, hasta ahora. Bueno, ya han descargado. Madre mía, este chico me está matando. A ver en cuánto tiempo, ahora voy a decir en cuánto tiempo moja. El cabrón, nada de estar recogiendo la placa que lo pone en otro lado y me da prisa a mí. Vamos a ver, papelito, papelito. Esto, chico, es una máquina. O cargado, o rapidito, rapidito. O descargado, perdón. Dicho cargado. No me da tiempo ni de pensar. Ni de pensar. Es una máquina esto, chaval. A ver si se pone este y me indica cuánto tiempo. 20 minutos, 20 minutos, señores, 20 minutos. Vamos a salir fuera. La una máquina. 20 minutos, 52 minutos, señores. Bueno, que lo coge de un 2 en 2 y de un 2 la altura, está bueno. A ver si me abre la barrera. Automático. Vamos a parar ahí. A la derecha a dar un toque a la Miguel. A ver que me comenta. Así me despido de vosotros, amigos de YouTube y amigos de viaje. Es la hora de despedida y el próximo vídeo dándole la gracia. Que me han acompañado. Para que no se suscrito le pido un favor a suscribirse. No cuesta nada. Es gratis, señores. Es gratis. Así me está apoyando mi canal. Con suscribe, con like. Y nada. Me deseo lo mejor del mundo, señores. Y a viajar siempre con Valentín. Que va a traer cosas bonitas siempre. Que va a traer cosas bonitas. No cuesta nada.